Hola amigos de YouTube, en este video vamos a observar como se puede sacar extraer un chazo de expansión o expansivo entonces debemos poner una serie de arandelas grandes la intención es extraer el perno la mayor longitud que se pueda es necesario apretar hasta que se reviente el tornillo o se roben los hilos de la rosca como se puede observar, ya el perno ha salido bastante vamos por un momento a pensar que ahí ya se robaron los hilos de la rosca entonces ya es necesario ya sacarlas todas luego entonces no se olviden de la gaja de protección, con el mototour vamos a cortar el tornillo ya después de tener cortado el tornillo entonces vamos a proceder a untirlo lo más que podamos el tornillo ya hundió luego procedemos con unas pinzas pequeñas luego con un objeto metálico y unos imanes de neolinio vamos a extraer el perno que se ha quedado adentro y así lo tenemos espero que les haya servido el video que está muy bien bueno ya el tornillo se le ha bajado un poco con el mototour podemos reventarlo en seguida le hemos hundido el perno hasta donde ya no dé mal seguimos luego con unas pinzas pequeñas y empezamos a traer el barril ya el barril ahí se ha puesto duro volvemos a untir el perno volvemos a untir el perno volvemos a untir el perno empezamos a sacar el barril ok y se ha logrado sacar el perno ya el taque de expansión está fuera del barril entonces es posible sacarlo